podemos ver como sale el equipo de casa que sale con esta formación ahí están los titulares para el conjunto merengue estos son los que saltan hoy para el Real Madrid es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente con la pelota Carvajal Modric la tiene Gareth Bale quizá por acá encuentra la oportunidad Modric andan meneando la pelota de un lado a otro, rotación continua se saca la pelota de encima Gabriel Jesus la pelota de Casemiro Isco pelota de Dani Alves Marcilo Miranda gran servicio hacia el costado ha llegado la pelota pero no puede controlarla ahí va la pelota y pinta bien la tiene Gareth Bale Cristiano Ronaldo balón interceptado han completado la jugada muy inteligente cambio de frente muy buen balón en la espalda de la defensa interviene bien pero la pelota sigue en juego Cristiano Ronaldo la pelota de Casemiro Lucas Vásquez alta la presión del rival Paulinho no logra pasar bien la pelota es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota y con desde ahí le va a pegar es un lince enorme la tapada entra bien la pelota entra bien y se escapa la pelota ahora saca de manos Marquinhos Paulinho Lucas Vásquez Bale Modric Isco la pelota de Casemiro se acerca y crea peligro Modric Modric interceptando el pase están tratando de acorralar a Miranda con la presión alta Fernandinho Marcilo la pelota que queda en la defensa se acerca zona de ataque buena la entrada la pelota queda ahí preciso el balón atrás Gabriel Jesús ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas se acerca Firmino gran centro la gran pregunta es a dónde iba el centro ahí está Cristiano Bale ahí se levanta el cartelito van a agregarle uno más Modric el árbitro que nos dice se les terminó el descanso señores comienza ya la segunda parte será el Real Madrid que la mueva la pelota de Casemiro con la pelota Carvajal se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo están los partidos feos los aburridos los espantosos y después viene este tanto me parece que es un partido que no deja nada a nadie me parece que te ha dejado alguna pala y ahí está ese balón que queda en el muro del fondo ha estado pasando la pelota como un genio Lucas Vázquez Modric han llegado muy bien a quedarse con la pelota Poliño Miranda le ha caído un regalito con moño y todo al pie Cristiano dirige el ataque fácil recuperación del balón ahí está la pelota de cualquiera Poliño Neymar esto que abre el de azul y su estiro de esquina la pelota pegada en uno de los del fondo se abre espacio y puede ser una oportunidad gol es el primero del partido queda mucho tiempo yo creo que esto va a seguir aumentando como dice el dicho Mario Están tomó el cántaro al agua bueno se rompe y se rompe el arco ya era hora ya era hora porque la cantidad de oportunidades que se había perdido no era para menos que en una de ellas se abre espacio y puede ser una oportunidad pelota al palo ¡Epa! ¡Esta es buena! interceptado justo a tiempo les quedan 20 minutos al partido Marquinhos Marcelo esa pelota que va por la banda era buena la intención pero les cortan el balón Gareth Bale se llegaron a juntar pero al final no pasa nada en ataque no hay profundidad es el día de los albañiles buena pared se ha equivocado en el traslado se le escapa la pelota después de la entrada Miranda Miranda Marcelo avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina se está viviendo un momento impresionante en la grada vaya ambiente reconoce que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado el equipo otra vez se volvió a meter en el partido la hinchada así se lo reconoce vamos todo para adelante el balón está suelto que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra Paulinho ya lo vieron dos minutos más le suman al partido Bale esa pelota la tiene Cristiano Atintos pierde el control del balón el ar del balón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Arranca el partido ya! ¡Real Madrid mueve la pelota! Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. ¡Miranda! ¡Marcelo! Aquí puede haber una oportunidad con la pelota Carvajal. ¡Marcelo! ¡Modrits! La tiene Garrett Bale. Pudo hacer mucho más. ¡Marcelo! La pelota de Casemiro. La tiene Garrett Bale. Lleva la pelota a zona de peligro. Y el traslado que queda con un rival. Ahí la lleva Neymar. ¡Va el disparo! Y viene el zapatazo, pero se va afuera. ¡Tiene la pelota atadita a los pies! Firmino. ¡Cabriel Jesús! Paulinho. ¡Cabriel Jesús! Lucas Vázquez. Marco Asincio. Se les acaba de escapar la pelota. Pelota de Dani Alves. La pelota de Casemiro. Gabriel Jesús. Balón interceptado. Han completado la jugada. ¡Marcelo! Neymar. ¡Marcelo la tiene! La pelota de Casemiro. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Neymar. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Y devuelve la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Marcelo. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Gabriel Jesús! Impresionante lo de este arquero. Se ha quedado con el balón. Cristiano. Lucas Vázquez. ¡Gareth Bale! Muy buena la entrada. ¡Le pegará a Modric! ¡Gol! ¡Gol hace el que acaba de acabar! Este gol puede que le dé la motivación suficiente como para seguir adelante. No necesitan uno, sino dos para poder pasar. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Gabriel Jesús! Gana bien esa pelota sobre el costado. ¡Gabriel Jesús! Pelota de Dani Alves. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Muy inteligente cambio de frente. ¿Modric? El árbitro que dice que la pelota se va por la banda será para los merengués. Marcilo. Luka Modric. Cristiano Ronaldo la tiene. El árbitro central adiciona dos minutos más. Miranda. Neymar. Intensora de peligro. Cristiano Ronaldo. El central. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Gabriel Jesús. Se acerca zona de ataque. Gana la pelota en la banda. Muy buen anticipo del balón. Ahí va avanzando con la pelota. Y tiene con quién. Ojo que sigue rebotando la pelota en el área. Marco Asensio. Lucas Vázquez. Ha conseguido muy bien ese balón. Tiago Silva. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Lucas Vázquez. Paulinho. Modric. Modric. Suelta. ¿Quién lo quiere? Esta entrada le va a costar un tiro libre al Real Madrid. Marquinhos. Neymar. ¡Epa! Este es buena. Marcillo. Cristiano Ronaldo. Bale. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Lucas Vázquez. Marco Asensio. Llega milagrosamente en zona defensiva. Miranda. Marquinhos. Pelota de Dani Alves. Neymar. Sin problemas para llegar a esa pelota. El balón está suelto. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. ¡Palo y afuera! Van a levantar el cartel para... El balón está suelto. El balón está suelto. Nosotros vamos a andar de acá. Vamos a ver. Adiós. El balón está suelto. Vamos a ver. Acabar. Un momento de abas. Vamos a ver. Vamos a ver. Contarnos quién entra y quién sale en el Madrid Modric Lucas Vásquez Entra el jugador y quizás tenga una Benzema que la tiene Justo a tiempo Me encuentra salido el arquero por ahí Mamita, el regalo que acaba de hacer el arquero Neymar Pelota de Dani Alves Cómo se exaspera el rival Es que saben que no le pueden sacar la pelota Al contrario, la juegan con tranquilidad Y no la prestan Firmino lo tiene cerca Gol, gol Sobre el final merecidísimo triunfo Tuvieron fe y se tuvieron confianza para buscar la victoria Y casi, casi ya lo tienen conseguido Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Aquí puede haber una oportunidad Una oportunidad perdida en este tiro libre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es Madrid! ¡Vamos! 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 tiempo queda y qué emocionante se ha puesto el partido. Acaban de marcar un gol. Necesitan un par de goles más para clasificarse. Mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja. Otra pelota que completo y compañero han dado efectivo. Lucas Vázquez recibe apoyo. La pelota de Casemiro. Paulinho. ¡Vuelen lo puede hacer desde ahí! ¡Atajador impresionante! ¡Viene el remate! ¡Latange y la bocha se va lejos! Ahí se vendrá el cobro del córner con el que pueden conseguir terminar ya con... ¡Casemiro! La pelota se va afuera.